A pocos días de conocerse la decisión final del Comité Olímpico Internacional, Argentina ya palpita lo que sin dudas puede llegar a ser un momento histórico. El 4 de julio, en Lausanne, se definirá la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018 y Buenos Aires es candidata junto a Medellín y Glasgow. La postulación de la ciudad argentina es resultado del apoyo fundamental del gobierno nacional y porteño, además del Comité Olímpico de nuestro país. El proyecto fue presentado en 2012 con el objetivo de recibir a los jóvenes talentos del deporte mundial y promover el olimpismo en Sudamérica que dos años antes recibirá a los Juegos de Río de Janeiro. A la Argentina le toca el orgullo de ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud, a trabajar por poder darle los recursos a los jóvenes para que puedan llegar a los Juegos Olímpicos, representar a su país dignamente y poder ganar algo para Argentina que también es algo lindo. Parque Roca es el lugar elegido para situar la Villa Olímpica. Además del predio de 10 hectáreas en Villa Soldati, habría 26 sedes más, entre las que se destacan el Senar, Jeva, Parque Sarmiento, La Rural y los estadios de River y Boca, entre otras. Este es un proyecto realmente muy interesante para la ciudad, para el país, para nuestros jóvenes. Se están haciendo muchas cosas por el deporte y creo que si uno tuviera que elegir un momento para poder hacer esto, es precisamente este el momento. Medellín propone un conglomerado de servicios para seducir a las autoridades internacionales. Una amplia red de transportes, desarrollo tecnológico y una fuerte infraestructura. Son las caras más fuertes de la ciudad colombiana. En Escocia pregonan por el estilo europeo. Glasgow aparece como un lugar de renombre con las herramientas económicas y valores deportivos acordes para ponerse al frente de la organización. Los Juegos Olímpicos de la Juventud se diferencian de los certámenes tradicionales, ya que es un evento en el que se valorizan e igualan la trascendencia de la cultura y la educación. Buenos Aires pretende enaltecer los conceptos predominantes en el espíritu olímpico. El desafío está en marcha, a la espera de la decisión de convertir a Buenos Aires en el gran anfitrión de una competición que cobijará a los embajadores deportivos del mañana.